suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche contra el napoli el de armando maradona y que hemos empatado a uno yo la verdad es que estoy cabreado no estoy contento este partido como el de hoy contra un napoli flojo no lo siguiente quizás el peor napoli de los últimos 10 15 años pues te lo tienes que ganar y más jugando un poco mejor tampoco he visto un barça muy superior como ha dicho xavi en la rueda de prensa según xavi pues el equipo ha sido muy superior al napoli ha jugado un partidazo tal y cual pero acabó acabó empatando incluso después de marcar los italianos el gol de osimen por cierto un fallo garrafal de enigo martínez que en mi opinión no tiene nivel para ser título en este equipo el chaval cubarsí es 100.000 veces mejor que él no sé por qué xavi ha puesto a enigo martínez yo lo sabía ayer por eso la niación que puse sabía que iba a poner a enigo martínez porque me gusta su amigo no lo sé pero es que es el fallo que cometió enigo martínez en la champions no se puede cometer tú no puedes regalar un gol sobre todo en champions y sobre todo a eliminatorias doble partido no estamos tampoco en fase de grupos no puedes regalar un gol así ni don martínez que parecía un defensa retirado es que nada más chocar con osimen cayó al suelo y regaló el empate y después del empate el equipo italiano ha podido marcar segundo perfectamente porque vino la pájara de siempre de la champions el complejo de la champions el equipo pidió un bajo brutal y los italianos han apretado con la entrada también del hijo de simione y vamos si yo he visto el segundo estaba teniendo lo peor ya estaba viendo que el que el que el que el nápoles van a marcar segundo y menos mal que el barça pues estadianos como como he dicho es el peor nápoli de los últimos 10 15 años si a este equipo de hoy lo tienes que ganar lo tienes que ganar y encima jugando un poco mejor tampoco mucho como no para de repetir ya habíamos jugado un partidazo hostia si has jugado un partidazo fuiste muy superior a este nápoli al peor nápoli de los últimos 15 años tienes que haber ganado por 4-1 por ejemplo no empatando y sufriendo después del gol del empate porque hemos sufrido mucho y al final pues menos mal el equipo pues se levantó y también tuvo ocasiones incluso para ganar ese disparo final de gundogan que se fue fuera por muy poco christensen en mi opinión ha estado bien correcto mucho mejor que cualquier jugador que puede jugar ahora mismo del pivote a pesar de algunas críticas quizás son cavernarios yo no entiendo las críticas a christensen ha estado impecable obviamente no es busques del 2009 pero defensivamente ha estado brutal si no fuera por christensen yo creo que en napoli hubieran marcado el segundo hoy vamos clarísimo araújo ha estado brutal brutal el mejor central del mundo sin lugar a dudas cuando tenía enfrentamiento directo con con osimen en nigeriano ni la olió porque el gol tenía que ser índigo martínez esa pelota araújo osimen no marca vamos es que no marca ni de coña la ninja mal un crack lo que pasa que el equipo como no juega bien no lo aprovechamos lo suficiente ese jugador ese jugador que tenemos si este equipo juega bien que no jugamos bien que seguimos sin jugar bien diga lo que diga xavi seguimos sin jugar bien o sea si un equipo juega bien con la ninja mal es que la rompe es que la rompe es que ha recibido pocos balones hoy la ninja mal ha estado más defendiendo que recibiendo balones pedri mal salvo la asistencia del gol ha estado muy mal perdiendo balones desaparecido pedri tiene que dar más pedri tiene que tirar del carro pedri no puede jugar así en el barcelona si no en verano mi opinión lo tenemos que vender tú no puedes jugar un partido de champions y dar sólo una asistencia y perder todos los balones que ha recibido y lewandowski pues lewandowski que vamos a decir lewandowski callando bocas callando bocas invipida el partido y callando bocas la eliminatoria sigue abierta obviamente no se puede confiar en este equipo y más ahora mismo con el nuevo entrenador lo que es que no pueden no pueden empeorar más en napoli lo que lo que va a hacer con toda seguridad es mejorar es decir en la partida de vuelta pues para mí está está abierta el barça un poco favorito jugar en casa pero de aquí a tres semanas puede pasar cualquiera hoy hemos tenido una gran oportunidad de sentenciar la eliminatoria de ganar 3-1 tranquilamente pero no lo hemos hecho y en la champions no tienes que perdonar a mí el otro día viendo al madrid jugando con una mierda con tal y que gana el partido y ves al barça que no ha jugado como el city como pinta xavi pero ha hecho más o menos partido notable ha sido mejor poco mejor con que rival no tenías que haber ganado mínimo 2-1 pero no empatarlo y luego por fuera por las bandas hemos generado muy poco es que no hemos generado nada el equipo sigue sin generar es que lewandowski el pobre se tiene que bajar cada dos portes al centro del campo a recibir balones porque es que no le llega ningún balón estamos desaprovechando a lewandowski y a la ninja mal luego sale xavi la rueda de prensa y te suelta hemos jugado un partidazo hemos sido muy superiores hemos no sé qué hemos no sé cuál y te preguntas tú bueno saber hemos hecho un partido hemos sacado un 6 hoy xavi que no es un 9 y un 10 tampoco vamos primero con una parte de mi redacción del partido un poco de alegría y luego sufrimiento como siempre vamos a por ello como se echa de menos a gaby como se echa de menos a gaby como se echa de menos a gaby vamos 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 buena buena gol vamos robert el que está viejo eh el que está viejo vamos cerrando bocas cerrando bocas el polaco vamos no me cago en la hostia siempre lo mismo tío siempre lo mismo regalo regalo en defensa regalo en defensa me cago ya seamos con el temazo principal bombazo oficial se acaba de confirmar la mejor noticia del año para el barça en mi opinión es lo mejor que ha pasado a nuestro barcelona esta temporada y es nada más y nada menos que la vuelta de robert lewandowski el barça ha vuelto a recuperar al mejor lewandowski el crack polaco va a ser crucial en la liga pero sobre todo en la champions league así que crucemos los dedos para que no se lesione de aquí a final de temporada esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos